METROPOLITAN Beto, estás descansando Así es el camarín de Perfecto de Conocido Así es el camarín, sí, sí No entiendo qué tipo de juego es ¿Será que lo agarro en serio? Tener que ser más cuidadoso No era que no teníamos secreto Quiero tus cuentos Ah, empezamos bien Acá, bueno, Gonzalo, que es un hombre de lecturas Leyendo, a ver, ¿qué lee Gonzalo? Leyendo a Horacio Convertini y los que dormen en el polvo Porque tenemos que terminar con este juego de mierda Me revienta la gente que nos responde lo mensaje Esto se ha convertido en nuestra caja negra ¿Me hicieron lugar en el camarín? Sí, sí, siempre me hicieron lugar Siempre, siempre que trabajamos juntos Los tres me hicieron lugar En el camarín, en su corazón En su sabiduría La verdad que fue un recibimiento Un poco más en el camarín que en el corazón Te iba a decir, pero Sí, sí, sí Porque con Conoc pasó totalmente otra cosa Pongamos el celular Arriba de la mesa Y mientras dure la cena Todo lo que llegue, todo Qué gusto Muy bien Igualmente, qué sorpresa el tres Estamos de verdad Pero, ¿y qué sorpresa? Está callado esto No Llegó el director Estábamos acá Nos metimos en el camarín De Perfectos Desconocidos Y llega el director Guillermo Francia Una vez por semana Los vengo a saludar ¿Funciona? O sea, acá todo Como un violín Nunca se desmadra La verdad Son fantásticos Y está saliendo todo divino Mensajes de texto Llamadas Whatsapp Todo Lo escuchamos Lo leemos La química y la mística De cada función es única Entonces, venir y ajustar Es como el que toca un instrumento Que afina A veces te dicen No te canses Cuando trabajamos Como cuando hago Una obra de teatro Hacer siempre lo mismo Que nunca es igual Nunca es igual Siempre hay una energía diferente Se pone aburrido Paramos y ya Mi personaje se llama Ramiro Es el Creo que de todos los personajes Creo que es el más Está basado en una obra En una película italiana En la versión original Es una película italiana Hicieron la adaptación La primera vez que se hace La adaptación teatral De esa película italiana Y en esta versión argentina Creo que mi personaje Ramiro Es el más argentino de todos Porque es El que identificamos Es este Que es el Chanta El que hace Esos negocios Que están de moda Por ejemplo Si él hubiese vivido En el 90 Hubiese abierto Una cancha de pádel O puesto un par de pollo O un videoclub Un videoclub seguro Es ese que subsiste De esa manera ¿Viste? Tenemos detrás tuyo Toda la pilcha De la función De todos los compañeros También Están todos acá Están todas las pilchas acá Posibles pilchas Este es el cuarto Este es el cuarto mío Esto no Esto es mío Personal Que lo traje Por si acaso No necesitaba Y es esto Así salió Sí, así salió Escena Por ahora Porque en realidad El Vestorio está Poder definir Lo que conseguimos Fue esto Como viste Fue muy Fue medio al toro Como decía Sí, sí Bastante al toro Casi completo Sí, por un lado Es difícil Pero también tiene Su dosis de encanto ¿No? A veces Porque es como La adrenalina De la actuación misma Sí, yo no la elegiría nunca Pero Preferís Preferís tener armado No, claro Pero vos decís Preferís estar con ellos Dos meses Con Guillermo Disfrutando Lo que deben haber vivido La adrenalina Exacto Bien Allá lo dijo Peto Pero está sin micrófono Pero es una frase Está sobrevaluada Es muy buena frase Igual que el sexo